Nuevamente saludo a todos ustedes, querida audiencia, muchas gracias por acompañarme en estas charlas dominicales, que con muchas ganas de ser útil para todos ustedes el tema y las técnicas y todo lo que se aborda, lo presento. No hay otra cuestión más que sea, por supuesto, de utilidad, que nos lleve a reflexionar, que nos lleve también a entender qué sucede y a que estemos informados, porque cuando no estamos informados, pues somos víctimas, pero impecablemente puestas para los ratas, los perpetradores, los trácalas, para todos aquellos que quieren abusar del poder. Y déjenme dedicar esta columna de esta semana, de este maravilloso mes patrio nuestro, a todas estas autoridades estatales y municipales entrantes, que están ya algunos tomando posesión, están en entrega-recepción, están en ese tránsito. Lo pensé porque he tenido la fortuna que algunos compañeros que están en estos, los que fueron nombrados electos y que están preocupados por cómo están recibiendo, sobre todo los municipios, y que ellos me buscaron para solicitarme alguna opinión, algún apoyo, en algunos casos llevar a cabo alguna auditoría forense, pero yo les deseo que el tema lo veo y que me perdonaran la franqueza, igual que siempre. ¿Qué vemos con las autoridades entrantes? La percepción mía a partir de todo lo que conozco de los cambios de gobierno municipal implica que los que van entrando inmediatamente como un modo político empiezan a decir que ya han robado, que estuvieron, que van a hacer una auditoría, y de repente todo se tranquiliza, se guarda un silencio absoluto y nadie más vuelve a preguntar nada. Y por supuesto que yo les puedo decir que de todos los que han dicho, ha firmado, visto todo lo que ha sucedido en sus municipios y con quienes me he reunido amablemente, pues por supuesto que han vaciado las arcas en muchos de los casos. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que hay obras inconclusas, hay una corrupción municipal en ingresos que no ingresaban, que son unas trampas maravillosas, pagos, fíjense, dejan las arcas vacías, les dejan las arcas vacías y simple y sencillamente los compromisos adquiridos por el que él o la que se va, vamos a hablar de presidencia o de gobierno municipal, pues se los dejan y sin lana, ¿no? A ver cómo le hacen. Y por supuesto una cadena de pagos simulados, proveedores a modo, expedientes desaparecidos, incompletos. Bueno, y esta misma de toda la historia, yo recuerdo hace algunos años que me tocó saber de dos casos, pero bueno, ahí ya no me tocó ni revisarlos, de supuestos hackeos a las cuentas municipales donde los tesoreros con el uso de su netkey o como le llaman este artefacto según cada banco, pues vacían las cuentas, hombre, las cuentas federales sobre todo y luego si les cae una revisión, pues dicen que tuvieron ese hackeo. Y la cuestión es que como nadie investiga, nadie fiscaliza y las entregas a recepción pasan a ser un mero trámite porque ya no queremos broncas y a lo mejor el que llega también está pensando en hacer alguna tracalería, pues simple y sencillamente lo que prevalece es la ignorancia de la ley. Y hay una, y vuelvo a resaltar, cuando la ambición o la, más que la ambición, la, por lo que uno debe llegar al poder es para servir, no para servirse, para servir a la comunidad, por supuesto, pero no veo en efecto esta, esta cuestión. Cuando empiezan a dudar, empezamos a explicarles que hay que checar la cuenta pública, si es cierta, que las cifras concuerden, que estén ordenadas, los registros, cómo dejan las cuentas bancarias y por qué, cuántas tenían aperturadas o abiertas, que es el, como se debe decir correctamente, qué tipo de revisiones hay que hacer, qué hay pendientes de pago, qué tienen comprometido, de vengado. Estos momentos contables, todos deberían de conocerlos y sobre todo, quién va a estar a cargo de la tesorería, de la obra pública, cuánto falta por ejercer. Bueno, y simple y sencillamente, realmente, no tienen idea de lo que es la administración municipal. Eso es cierto. Pero tienen muy buena disposición porque quieren que se revise, ¿no? ¿Y por qué quieren que se revise? Pues porque saben que hay nóminas fachada, personas que estuvieron todos los años empleados fachada, y en estas cuestiones no solamente les dejan pasivos por devengar, sino que los dejan sin lana. Imagínense, entonces viene el fin de año, vienen las broncas. O sea, es todo un tema, una entrega-recepción y una revisión cuidadosa que se debería de hacer en relación con no solamente las actas de cabildo, las autorizaciones, las validaciones de firma, las justificaciones en que se gastó el dinero. Y entonces empiezan ustedes a ver que hasta desaparecen en muchos casos los grandes vehículos, ¿no? Vehículos millonarios que han costado hasta tres y medio millones de pesos. O sea, ¿para qué gastas tres y medio en un solo vehículo y cerradito, por cierto, el monto? Bueno, todo esto son temas que tendría que saber quién va a llegar, que tendría que conocer también quién va a ser nombrado contralor interno o contralor interna. Y entonces, fíjense, en todo este caso, ahí va la historia que nos ha acompañado por sexenio tras sexenio. Son empleados puestos a modo muchas veces que quienes les ayudaron a ganar o el partido que los hizo, convocó, los propuso, y empieza a cobrar facturas, les meten empleados, todos, ¿no? Yo, jefe, es que fíjate que no, no, yo te ayudé y entonces el yo te ayudé y entonces resulta que también los auditores estatales les conectan de una vez a los despachos con los que ellos trabajan, que tienen familiares que se vuelven asesores de esos municipios. Y entonces, a cambio de eso, no los auditan. Yo digo que es una extorsión pasiva, ¿no? Pero entonces, los que se van, ya se van apurados, pero con harta paga, con harta lana. No hay un seguimiento posterior, se van muy contentos a vivir al extranjero, hicieron unas grandes casas en su propio municipio que todo mundo ve y consigna a las mamás, como sucede en otros estados de la república y que todo mundo hemos visto. Y todo luego me dicen, di nombres, nombres. No, a mí no me toca dar nombres. Doy nombres con toda la información que tengo, como con los mapas. Pero están las autoridades viéndolo y los mismos ciudadanos. Y entonces, esas grandes casas, los carros, pero no solamente luego se van al extranjero y sus hijos están allá, sino que regresan a dar lecciones de moralidad cuando no supieron servir, pero sí servirse. Y entonces, aquí es tantos temas que tienen que ver con cómo tienen que dar dinero para ciertas personas, para los locales en comunicación social. Es todo un tema de corrupción que en este país nadie le ha querido entrar a regular. Y de veras que en una de las videocolumnas anteriores que hice, documenté cómo en comunicación social, en una auditoría del cierre del 2017, en el programa de educación pública, se desviaron millones de pesos y que no hizo caso, me hizo por supuesto la auditoría. Y ahí, en este sentido, es que todos guardan silencio porque todos pareciera que llegan a hacer lo mismo. Y entonces, se sigue gastando en lo mismo, en cosas que no sirven para realmente generar un beneficio mayor al municipio. Son muy pocos, muy pocos contados, porque existen, yo creo que no son más de 10 en el país, que las personas, los ciudadanos quedan contentos, que quedan con las arcas, con el recurso para hacer los pagos, los compromisos adquiridos, que todo esto quede. Y entonces, fíjense, yo también cuando los oigo tan agobiados, diciendo es que las arcas están vacías, es que no nos quieren entregar, es que nos dijeron que no hay nada, es que nos dijeron que les robaron, es que nos dijeron que los hackearon. Yo no me imagino el poder del gobierno, del establishment, del gobierno estatal, de las fiscalías estatales o locales y las anticorrupción, que podrían llamar a cuentas, podrían evitar, podrían prevenir, podrían indagar, sancionar. Yo lo que les he sugerido a todos es que no se queden con las manos cruzadas. Finalmente, como que no quieren broncas y luego no vayan a quedar atropellados en el camino. Y atropellados implica, como decía un querido amigo mío, que las órdenes que les dan y que les han dado siempre a todos estos que se van y dejan las arcas vacías y se llevan la lana y saben y hasta los amenazan, esas órdenes ilegales o delicadas, pues no las van a decir con la voz porque ya todo se graba, ni van a estar firmando nada. Y aunque no lo crean, como decía mi amigo, es a señas, a señas. Son cómo se van entendiendo ya las cosas. La corrupción sistémica sigue. Los presupuestos se reducen. El personal contratado de veras para trabajar es mínimo. Falta capacidad para profesionalizar a sus cuerpos policíacos, a sus cuerpos de obra pública. Y entonces, en este sentido, ¿cómo queremos tener policías municipales adecuadas, dignas, con todos los uniformes, con la especialización? Pues simple y sencillamente a ganancia, como le decían, a tanto río revuelto hay ganancia de pescadores, que aquí son a ganancia de los municipales. Y en estas redes de complicidades se van encubriendo con el diputado local que también les manda y les dice que él puede arreglar algo para que no los auditen, a nivel federal también. Y así se van vaciando las arcas y dejando puros problemas. Y entonces, cuando llegan los nuevos titulares municipales, se pasan un año entero viendo cómo van a arreglar todo lo que dejaron, sin preguntarse por qué lo recibieron así, sin hacer ningún acto legal que les permita revelar, documentar, mostrarle a todos quiénes son los que se van y cómo se llevan las cosas y pedir el auxilio jurídico de las entidades que se supone que están para esto. Entonces, bueno, eso es todo un tema que sucede cada vez, cada trienio, cada sexenio. Y no va a acabar de suceder y no va a dejar de pasar hasta que realmente los órganos de fiscalización y las contralorías no estén a modo. Por cierto, que ahora que vienen ya para nombrar las comisiones a nivel federal y seguramente también a nivel local, toda la historia que ha acompañado también a las comisiones de vigilancia, que son las encargadas de vigilar el recurso público y en su caso presentar denuncias, revisar cuentas públicas, estar, dijéramos que al tiro para que no se roben el dinero a los presidentes municipales, se los dará a la oposición porque ha sido la costumbre. Pues entonces la oposición es la que hace negocio y son esos acuerdos parlamentarios los que le han partido la crisma a este país en materia de corrupción. Y entonces por eso también estamos como estamos. Pues bueno, yo invito a todos aquellos municipales que requieran apoyo, que consideren que es importante, bueno, pues podemos nosotros apoyarles, no se vayan a convertir en chivos expiatorios sin quererlo porque en dos, tres años, bueno, simple y sencillamente aquellos que les ordenaron a ustedes no hacer nada o ya no le muevas, yo no sé si vayan a estar, no sabemos qué suceda, no se guarden nada, hagan lo correcto, o hacer lo correcto puede ayudar a limpiar la casa sucia municipal porque la verdad, por eso no avanzamos en muchos temas y el municipio es parte fundamental, es la célula que va hacia arriba, pero si tenemos al municipio, los partidos, los gobiernos, pues está difícil todo esto, ¿no? Bueno, y finalmente quiero invitarles a todos el 10 y 11 de octubre a los que gusten inscribirse en un seminario que estamos organizando que tiene que ver con áreas de corrupción, prevención y detección, a las empresas, a los proveedores, que puedan hacerlo en nuestro sitio de www.acfe-mexico.com.mx o ahí también en mi Twitter, que está en la cuenta, ahí aparecen los carteles. Es muy importante también para nosotros promover todas estas actividades y todo lo que se ahorran se lo roban otros. A mí me da risa que cuando, oiga, pues que esto sí, pues habría que hacer eso y luego acaban pagando miles y miles de pesos de supuestas asesorías que no le sirvieron para nada. No se presten a la extorsión. Hagan las cosas correctas y nunca se van a arrepentir. Unidos contra la corrupción y el fraude, muy buen fin de semana.